Buenos días, ánimo, ánimo. Bueno, regresamos. Ayer la conferencia fue en Cancún, porque vamos a seguir llevando a cabo reuniones de seguridad en los estados y cuando corresponde a un estado se hace la conferencia ahí mismo. Ahora vamos a presentarles al final, porque vamos a atender preguntas que ustedes tienen, también se han acumulado asuntos. Entonces, vamos primero a desahogar todas las inquietudes, preguntas y luego la directora del SAT, Margarita Ríos Farhad, y los responsables del SAT van a informarles con tiempo sobre una investigación que se ha hecho de los llamados factureros, de estas facturas falsas, del tráfico de facturas, que es una gran tranza, que se permitió el huachicoleo en las facturas y que causa evasión fiscal de miles de millones de pesos. Y ya vamos a poner orden en este tema. El compromiso es que no van a aumentar impuestos, que no van a haber impuestos nuevos, pero que no se va a permitir la defraudación fiscal. Entonces, les van a explicar sobre este tema para prevenir y dar información a quienes de buena fe caen en el error de adquirir estas facturas falsas, ya pronto también, porque ya hay una iniciativa de ley, se va a convertir en delito grave, es decir, no van a alcanzar fianza quienes cometan estos ilícitos. Entonces, se está informando para prevenir y les van a explicar cómo es que funciona este sistema que tomó mucho auge en el periodo neoliberal, en el antiguo régimen. Entonces, eso se va a tratar hoy y abrimos ya, vámonos aquí en la primera fila. Gracias, gracias, presidente. Nancy Rodríguez de Oro Sólido. Presidente, pues los bancos siguen haciendo de las suyas, siguen cobrando comisiones sin avisarle al cliente, siguen cobrando seguros sin avisarle al cliente. Yo sé que usted dijo que en tres años se iban a revisar, pero ahora nos tocó en forma personal en la familia. Fuimos a abrir una cuenta bancaria en Bancomer y al revisar el saldo ya teníamos cuatrocientos cincuenta pesos menos, no se nos informó, no se nos dijo absolutamente nada que correspondía. No hemos ido ni siquiera al banco, porque es imposible. Entonces, pues yo sé que usted nos dijo que hasta dentro de tres años, pero aunque sea que se autolimiten, esa sería mi primera pregunta, señor presidente. Gracias. Bueno, pues pedirle a los bancos que ayuden, que se autorregulen, esto es que den un buen servicio a los usuarios, a los clientes, que no tengamos nosotros que hacer modificaciones legales. Vamos a cumplir ese compromiso de no modificar el marco legal en una primera etapa del gobierno, gobierno, con la idea de que todos actuemos con responsabilidad y en tu caso, que debe ser también el de otros… Sí, por eso es mi pregunta, porque no nada más es mi caso, sino que recibimos en redes sociales muchas denuncias acerca de esto. Sí, yo ofrezco hablar con el encargado de los bancos, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria, para que se tenga un mecanismo en el que podamos presentar todas estas quejas y que se mejore el servicio. Eso es lo que ofrezco a partir de tu denuncia. Gracias. Y mi segunda pregunta, presidente, pues también la Suprema Corte, ministros, jueces siguen también haciendo de las suyas. Yo sé que usted también ya dijo que no va a cambiar a la Suprema Corte, como hubo un antecedente con Ernesto Zedillo, salió ya el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Jucopo, el senador Monreal, a decir que se está extralimitando y que ellos van a tomar cartas en el asunto en cuanto a la cuestión legislativa. También usted hacer un exhorto a estos jueces, pidió un quién es quién en los jueces y bueno, pues cayó muy mal en la ciudadanía estos amparos que se le dieron a algunos organismos empresariales, algunas asociaciones civiles como México contra la corrupción, en contra de Santa Lucía y además los amparos contra las sentencias de Lozoya Austin, su comentario. Y por último, ya cuando usted nos diga, yo ya hice la tarea, ya tengo un análisis de quién es quién en las columnas, cuando usted me diga si gusta ahora o en otra ocasión para hacer el análisis y como usted nos sugirió. Gracias, señor presidente. Muy bien, vamos a seguir atendiendo lo de la actuación de jueces, magistrados, ministros, con todo respeto, pero no debe de haber intocables, ya se acabó el régimen en el cual no se podía tocar al intocable, es decir, que no se podía hacer un cuestionamiento, un señalamiento a un juez, a un juez, a un magistrado, a un ministro, a un gobernador, al presidente, bueno, a un columnista. O sea, ¿cómo se iban a atrever a hacerle un señalamiento a un periódico, a una televisora? O sea, ¿qué es lo que se iban a atrever a hacerle un pariódico? O sea, lo que se iban a atrever a hacerle un pariódico, no es lo que se iba a hacerle un pariódico. impunidad para nadie, lo de las columnas va a generar mucha polémica, si se presenta aquí, mejor públicalo afuera. Además, es obvio, deben haber como 100 columnistas. En todo lo que es la prensa escrita, que hay periódicos que tienen hasta 10, 15, como 100, y de esos 100 yo creo que 90 o 95 están constantemente, un día sí y el otro también, sino cuestionándonos. Yo una vez dije, y lo creo, que nos convertimos en una de las industrias más importantes para muchos medios de información, o sea, muchos obtenían sus ingresos, trabajaban a partir de cuestionarnos. Y dije que les íbamos a cobrar un impuesto, porque eran empresas muy lucrativas, columnistas de 200, 300, 500 mil pesos mensuales y se ocupaban de otras cosas, desde luego, tampoco hay que caer en el egocentrismo, pero sí éramos como los clientes preferidos. Y eso sigue sucediendo, pero ya no tiene ningún efecto. Les va mal a los periódicos, porque es un exceso eso, además les pagan bastante, les pagan más que a los reporteros, más que a ustedes. Ellos se rayan, digo, no es para cucarles, pero ellos sí, con sus análisis, como son expertos, son bien tratados. Por eso hablo de las benditas redes sociales, porque todo eso terminó en desuso, ya no rifa, como se dice coloquialmente. Ya con las redes sociales se da una información de otro tipo, hay más comunicación, pero nosotros tenemos que garantizar siempre, siempre la libertad de expresión. Ayer estaba yo leyendo una columna, porque es mi trabajo, tengo que estar pendiente. Además, ya no hay Cisen, no me dan reporte de espionaje, que no de inteligencia, porque era espionaje, no inteligencia. Pero ya estaba yo leyendo una columna donde hablan de que una estación de radio, una cadena de radio está vendiendo estaciones y que tiene que ver con una operación llevada a cabo desde el gobierno federal. El gobierno federal es falso completamente, nosotros no nos metemos en esos temas, no nos metemos a la vida interna de los medios. Pero es importante aclarar que no tenemos nada que ver, no vamos a perjudicar a ningún medio, que no tenemos nada que ver con el gobierno federal. Los medios de comunicación son sagrados, la libertad de manifestación, de expresión, de prensa se va a garantizar siempre, siempre. Hasta en los casos de mayor agresividad vamos a ser respetuosos. Lo único que queremos es que no nos echen la culpa de lo que no tiene que ver con nosotros. Si a una empresa le va mal y ya no le alcanza, me refiero a un medio de comunicación, para pagarle a un conductor de un programa o a un columnista y ya no va a trabajar ese columnista, lo que no tiene que ver con nosotros. No es por culpa de nosotros, no es porque nos criticaba y entonces por eso lo despiden. No, nunca hemos hecho eso ni lo haríamos. A mí me ven directores, platico con ellos, dicen ¿cómo ves la información? Yo, muy bien, muy bien y adelante. Jamás le digo, oye, fíjate que este columnista, esta conductora, conductor de radio, de televisión, de televisión, se porta mal o nos critica. Ni siquiera les hablo de las calumnias, de los excesos, son temas que no trato con ninguno de los dueños de los medios de información. Además, también hay que decirlo, hay dueños de medios de comunicación que no censuran a a quienes trabajan en el periodismo, que no les dan línea y también hay periodistas que no reciben consigna o que no aceptan que les den consigna. Entonces, todo esto sucede, pero sí aclarar eso, porque es obvio que existe debate, porque estamos en un proceso de transformación. Es evidente que hay confrontación de ideas, hay cuestionamientos, pero nosotros nunca vamos a limitar la libertad de expresión. Si usted me permite, presidente, el análisis era en base a que precisamente, como usted ha dicho, en este periodo de los últimos 30 años surgieron medios y, le digo así ilegítimamente, espurios, ilegales. Y usted mencionó la semana pasada precisamente el periódico El Financiero y a su columnista Pablo Iriar. Este periódico en los últimos días de Calderón se le exentó de impuestos, pues estaba muy mal financieramente hablando. Pedro Aspe y Luis Videgaray tomaron el control del periódico financieramente hablando y administrativamente y ya estaba electo el presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, en las últimas semanas, unos días después de tomar posesión, Enrique Peña Nieto presentaron al supuesto nuevo dueño del periódico y, sorprendentemente, el primer año Enrique Peña Nieto lo nombró el empresario del año, el segundo año también, sin mediar ninguna terna, ninguna… ¿cómo se dijera? Pues sí, una terna o una selección previa. Entonces, bueno, a eso me refería que muchos periódicos tienen estos orígenes y que ni siquiera era interés periodístico, sino simplemente tener el control de medios de comunicación. Muy bien. No sé si usted estaba enterado de esto. Sí, pero ahora sí que ya lo pasado pasado, vámonos hacia adelante. Y claro, sin dejar de hacer investigación y análisis, eso es normal, pero que procuremos no dedicarle en la conferencia, con todo respeto, mucho tiempo a eso, sólo cuando sea necesario. Vamos así. Presidenta, buenos días. Astrid Sánchez del Mañanero y Plumas Atómicas. Hablando de la no impunidad, presidente, ya llevan más de medio año usted y su gabinete. ¿Cuántas denuncias han interpuesto contra exfuncionarios por probables actos de corrupción? Si nos podría regalar una estadística por dependencia. Pues se las entregamos, les informamos. Les voy a pedir a Jesús que en esta semana les entregue la información de cuántos funcionarios han sido denunciados en el tiempo que llevamos en el gobierno por secretaría y por presuntos delitos, todo lo que se ha entregado a la Fiscalía General. Gracias. Buenos días, señor presidente. Rodrigo Aguilera, de Siempre Libres, de Jalisco y Nayarit. Mi pregunta hace referencia al oficio de la Oficialía Mayor de Hacienda 702.19.09.64 y al memorándum que usted firma el 29 de abril en referencia a lo que es la reestructura del gobierno federal. La pregunta concreta es ¿cuándo se van a ejecutar los cambios para ya convertir todas las dependencias federales que hay en las delegaciones estatales en cada una de las entidades? El plazo es este fin de mes. Hoy tengo una reunión con los integrantes de la Secretaría de Hacienda, secretarios, subsecretarios, con todo el equipo de Hacienda. Vamos a hacer un análisis sobre ingresos, cómo va la recaudación y cómo va el ejercicio del presupuesto. Y también vamos a revisar cómo están las estructuras administrativas, cómo han quedado a partir de la austeridad republicana. Hoy tenemos ya esa reunión y a fin de mes ya se define cómo queda la nueva estructura de gobierno, que va a ajustarse como lo planteamos, va a hacer un gobierno austero, por ejemplo, no van a haber asesores, sólo un equipo de asesores de cinco personas en todo el gobierno federal desaparece. Desaparece el cargo de asesor, por ponerle un ejemplo. Eso va a significar muchísimos ahorros, porque los asesores cobraban mucho, eran bien atendidos, y muchas veces eran plazas que se entregaban a los amigos, a los cercanos, a secretarios, a los altos funcionarios públicos. No asesoraban nada, sino era mantener un trabajo a alguien cercano. Todo eso se termina. Imagínense cuántos ahorros, porque ya no van a haber secretarios particulares en todo el gobierno, porque había secretarios particulares, entonces había secretarios auxiliares, secretarios privados, los ahorros de que ya no hay las direcciones generales adjuntas que se crearon, también, pero al por mayor en el gobierno de Felipe Calderón, se creció muchísimo en el aparato burocrático, y sobre todo arriba tenían el discurso de liquidar a trabajadores, de que era mucho lo que se gastaba en la nómina. Entonces, despedían a trabajadores de base, pero arriba crecía cada vez más la estructura de los trabajadores de confianza y no sólo crecía la estructura de trabajadores de confianza, sino los sueldos. Cuando hacían, por ejemplo, análisis de Pemex, siempre era despedir trabajadores de base, los operativos y aumentar arriba del gasto de nómina, el porcentaje mayor, el porcentaje mayor, proporcionalmente se lo llevaba el personal de confianza. Entonces, ahora la política es distinta, ahora se procura no tocar a los trabajadores de base, sindicalizados y hacer el ajuste arriba. Desde luego, han habido casos en donde todavía con esa inercia, cuando se les pide que no haya duplicidad en las estructuras administrativas, algunos de manera abusiva despiden a los de abajo, pero siempre que sucede eso estamos pendiente y corregimos, y siempre va a ser así. Ya para concluir sobre el tema, señor presidente, uno de sus delegados más notorios es el doctor Carlos Lomelí. Se comentó que en esta semana se va a dar a conocer el dictamen y bueno, es coincidente también con el cambio en las estructuras. ¿Ya tiene una fecha para entregar ese reporte? Está la Secretaría de la Función Pública trabajando en ese informe y aquí se va a dar a conocer, porque es un compromiso. Gracias. 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 Yo quisiera preguntar, señor presidente, que en la actualidad hay dos, a propósito de la impunidad, dos importantes prófugos, habrá más quizá, pero Mario Marín, un representante de la ignominia contra la libertad de expresión, que sabemos de su historial, contra incluso una periodista, Lidia Cacho, y Emilio Lozoya, un representante igual de la corrupción en Pemex, de todo lo que ya ha salido a la luz pública. Y bueno, nosotros en esta multiplataforma hemos hecho un sondeo en estas redes sociales, entre otras cosas, del tema de la impunidad, y estos dos personajes siguen saliendo como representantes de lo que la impunidad procrea. ¿Cuál es la situación al respecto? Porque la sensación es que no… Incluso uno de los abogados, el segundo, dice que nunca lo van a encontrar. ¿Cuál es la postura del gobierno federal respecto a esta inquietud en la sociedad para ser castigados en efecto? Incluso ya se mencionaba el tema de los jueces, que siguen amparando a este tipo de personajes, cuando les congelan la cuenta o las cuentas, pues les vuelven a defender para que puedan acceder a ellas. ¿Qué tipo de actitud está tomando el gobierno federal para que no quede esta situación así, de que ya se enfrió la cosa y no pasó nada? ¿Qué mensaje podría dar, señor presidente, al respecto? Bueno, lo que he venido sosteniendo, primero, que nosotros no permitimos la corrupción ni la impunidad, que nosotros no vamos a ser tapadera de nadie y que no se van a autorizar negocios ilícitos desde la Presidencia de la República y eso se está cumpliendo. Ahora, estos casos están siendo atendidos, si están prófugos, pues van las autoridades competentes a procurar detenerlos. Esa es una función de la Fiscalía General, se le tiene que aclarar a la gente. Yo no tengo problema de conciencia ni en este ni en otros casos, porque no protejo a nadie. Cuando se trata de un acto de corrupción ni a mi familia voy a proteger, ya lo he dicho, no tengo compromisos. Al contrario, mencionó las dos personas, hay hasta elementos, en el caso de una de ellas, que participó en uno de los fraudes que nos hicieron y precisamente le dieron impunidad por eso, porque les ayudó en el fraude en contra nuestra. Pero no por eso yo voy a actuar de manera vengativa, no es muy fuerte la venganza. Hay una investigación abierta, hay delitos, hay órdenes de aprehensión, pues se van a cumplir y eso corresponde, insisto, a la Fiscalía General, que es una institución autónoma, independiente. Yo lo que he estado manifestando es que no debe de haber impunidad para nadie y que pueden evadir la acción de la justicia durante algún tiempo, pero van a ser detenidos, porque las autoridades encargadas tienen que aplicarse y hacer su tarea. Lo que no se puede decir es que no los detienen porque nosotros los protegemos, eso no, eso es una mentira, si se llegara a pensar sobre el que existe la misma impunidad de siempre. No, son otros asuntos y no vamos a permitir la impunidad en ninguno de los casos. Gracias. Gracias. Presidente Nancy Flores, de la revista Contralínea. Dos temas. Primero, si nos pudiera aclarar qué ha pasado con el ingeniero Miguel Ángel Osada Aguilar, que estaba al frente de Pemex Exploración y Producción, si ya se resolvió el caso que lo iba a revisar la Secretaría de la Función Pública. Y, en segundo lugar, también sobre petróleos mexicanos, qué ha pasado con las empresas que tienen petróleos mexicanos precisamente en el extranjero y en México, que tienen este carácter de privadas, muchas de ellas son fantasmas, algunas en paraísos fiscales, incluido Islas Caimán. Si ya han resuelto algo sobre la reestructura de estas empresas, presidente, gracias. Sí, en el primer caso está abierta una investigación. Y también vamos a informar cómo va, le voy a pedir aquí a Jesús para que la Función Pública informe sobre este caso también, que venga aquí la secretaria, Irma Eréndira Sandoval, a informarles. Salió otro caso, sí, lo de Jalisco y esto del subdirector de Pemex. ¿Es director general de PEP? Sí, director general, que ya no está. Tengo entendido que está siendo investigado, que pidió licencia o permiso o está esperando que se resuelva su asunto. Acerca de las empresas de Pemex que existen, se está llevando a cabo una limpia en general, yo sí puedo decirles que se acabó la corrupción en Pemex. No hay ya corrupción en los mandos superiores, ya todo ese trafique de contratos y de compras con sobreprecio que se hacía. Eso ya se terminó, estamos, al contrario, ahorrando en Pemex bastante. Lo que costaba mil millones de dólares ahora se paga en 700 millones, es decir, tenemos un ahorro en la operación de Pemex de hasta el 30 por ciento, esto es en trabajos de exploración, de perforación, en todo lo que tiene que ver con Pemex, se está limpiando Pemex y va muy bien, pensaron nuestros adversarios que no íbamos a poder con el rescate de Pemex y lo estamos logrando. Estoy tranquilo porque se detuvo la caída en la producción. Hoy viene una información de que no es así, que van dos meses, que sigue cayendo la producción. Yo tengo otra información y está estabilizada la producción y ya no tiene nada que ver, es cosa hasta de poner una gráfica para contestarles a los expertos de cómo venía cayendo la producción, de manera peligrosa, todo lo que no vieron ni las calificadoras del derrumbe en la producción de Pemex, o sea, de todo el daño que le causaron a Pemex, de cómo apostaron a destruir a Pemex, de cómo venía cayendo. Si no hubiésemos intervenido estaríamos, de acuerdo a la tendencia, con una producción de un millón trescientos, un millón cuatrocientos mil barriles diarios y tenemos un millón seiscientos setenta mil barriles, que puede ser que de un mes a otro haya bajado 20 mil barriles, pero no es la caída que se estaba dando, lo que pasa que les cuesta trabajo reconocer que están saliendo bien las cosas. Y no sólo se detuvo, se estabilizó la caída, sino hay utilidades, ya se está reestructurando la deuda de Pemex, estaban ahí como sopilotes, con todo respeto a los sopilotes, esperando cómo acabar con las finanzas de Pemex. Afortunadamente, bancos extranjeros, que tienen muy buena información, aquí vinieron, ampliaron créditos, bajaron tasas de interés y eso mismo están haciendo otros bancos para reestructurar la deuda que heredamos en Pemex. Entonces, vamos bien. Y estas empresas que existían y eran independientes ya tienen control de la dirección de Pemex. Me imagino que estás hablando de Pemex internacional. Sí, es PMI y otras sociedades anónimas que ha constituido desde 1988 Petróleos Mexicanos. Llegaron a ser 90 empresas de su propiedad y participadas, luego se fueron reduciendo en el sección año pasado, pero quería saber cómo va ahora la limpia esta, si nos pudieran dar después más información. Sí, estamos incluso revisando contratos de empresas que se tienen en España con astilleros españoles, en donde no había un trato justo para Pemex. Todo eso se está revisando y les vamos a informar. Sí, sí, sin duda. Es cosa de ver la tendencia. Tengo la información. Mañana, si les parece, hablamos del tema. Pero estos 12 mil barrios que se registran menos en este mes, ¿no les preocupa? No, porque tengo el dato diario de producción. Entonces, ese dato es creo que de mayo y ya estamos terminando junio y les voy a mostrar toda la serie mañana. Lo que me llama la atención es que eso es lo que se destaca. No se dice de que bajó la inflación. ¿Por algo será? Bueno. Señor presidente, Jaime Hernández, bajo palabra. El día de ayer fue saqueada una bodega y un camión de fertilizante en Teconoapa, Guerrero. El reparto de ese apoyo para campesinos se lo disputa el gobernador priista Héctor Astudillo al gobierno federal. Incluso exigió al coordinador nacional no criminalizar la entrega. La pregunta es ¿cuál será la postura de su gobierno ante la evidente manipulación que pretende el gobierno de Guerrero sobre este apoyo a campesinos? Y dos, usted ha dicho que nadie debe usar los programas sociales para hacerse promoción. ¿Hará usted algún llamado recordatorio a los gobernadores en este sentido? Mire, se está llegando a un acuerdo y lo que más nos importa es que se terminen de distribuir los fertilizantes en Guerrero porque ya viene la temporada de siempre y hay demora. Entonces, por ese jaloneo, por esas diferencias, se están tardando y se perjudica a los campesinos. Ya hice un llamado en ese sentido, incluso se quitaron requisitos, trabas burocráticas y yo espero que pronto ya me informen de que se terminó de distribuir todo el fertilizante. Es un cambio y hay resistencias por muchas razones, no viene aquí al caso mencionarlas. Pero ya lo estamos viendo, le pedí al secretario de Agricultura que se dedique de tiempo completo a este tema, la distribución de los fertilizantes en Guerrero, porque es un estado con mucha pobreza, es el estado del país, si lo digo fuerte o lo digo suave porque duele, lo voy a decir suave, es el estado con los niveles más altos de desnutrición en todo México. Entonces, como que es muy responsable el estarnos peleando por la entrega del fertilizante, que significa producir los alimentos. Le pedí al secretario de Agricultura que se dedique a eso y que se entreguen buenas cuentas. Muy buenos días, señor presidente. Ramón Flores, de Los Ángeles Press, de Guadalupe, Lizárraga. El pasado 21 de junio, de acuerdo con la información turnada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos a la Policía Federal, le comentaron a las autoridades que los tres sujetos miembros del grupo terrorista ISIS no descartan que puedan ingresar por Coahuila. La pregunta es, ¿existe alguna medida de parte del gobierno federal para en su caso prevenir y detener a estos sujetos señalados por el gobierno de Estados Unidos en caso de que se lleguen a encontrar en territorio mexicano? Sí, se tiene ya información y el Gabinete de Seguridad lo está atendiendo este asunto. Buenos días, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Carlos Pozos, de la revista Petróleo y Energía. Presidente, a seis días de cumplirse un año de su triunfo, ¿podría usted darnos el diagnóstico nacional si se han sentado las bases para la Cuarta Transformación y cuándo sentiremos los efectos plenos de esta transformación? Bueno, voy a hablar el lunes en la tarde sobre este tema, no quiero adelantar nada. Ya he estado diciendo cosas, pero quiero presentar un informe amplio y al mismo tiempo resumido. Para eso es la cita y la invitación a los ciudadanos al Zócalo el lunes próximo a las cinco de la tarde. Desde el mediodía va a haber música también para los que se inquietan, todos los músicos son voluntarios y es música muy buena, es un festival. Se está haciendo la invitación para que vengan a participar todos. No es el gran costo, no hay derroche, es a usted completamente. Es que van a hacer mariachis de la Secretaría de la Defensa, orquestas de la Secretaría de Marina, no van a haber hasta bailongo. Y vamos a celebrar, porque no es poca cosa, es un año del triunfo de muchos mexicanos que lucharon para vivir estos momentos. Algunos ya nos dejaron, pero gracias a ellos se avanzó y otros que estamos viviendo este tiempo de transformación, de cambio, entonces es historia, es la historia. Claro, no opinan así nuestros adversarios, pero los respetamos, nosotros tenemos un punto de vista distinto y me llama mucho la atención porque ahora si se compra, salió en un periódico, creo que en lo universal, lo de la despensa y están pendientes de todo. Yo, hasta de mi religión, ayer me preguntaba una periodista cuál es su religión. Le digo, pues soy seguidor de Jesús Cristo porque defendía a los pobres y estaba en contra de los oprimidos y en esa religión, le decía, tenemos prohibido permitir la corrupción y en esa religión y en esa religión me prohíben los lujos y la fantochería. Y esto lo digo porque dicen que por esa religión no canto el himno nacional, pues eso no me lo prohíben. La biografía de la que escribió Ortiz Pinquetti dice que usted es católico y recientemente fue padrino de un bautismo católico. Eso creo que definiría que usted es católico. Sí, pero miren, yo soy respetuoso de todas las religiones, de todas. Y como decía Ignacio Ramírez, el negromante, yo me hinco donde se hinca el pueblo, soy respetuoso de todas las religiones, de creyentes y de no creyentes. Y creo que los creyentes y los no creyentes tenemos principios y nos guiamos por doctrinas, por una filosofía, por un ideal. Entonces, mi definición es que admiro la vida y la obra de Jesús, porque se definió a favor de los pobres y por eso lo espiaban y por eso lo crucificaron, dio su vida por los desposeídos. Entonces, es bellísima esa forma de vida, esa filosofía, esa doctrina. Entonces, si me dicen de qué religión, pues de esa. Y yo estoy seguro que hasta los no creyentes son de esa religión, porque esa religión tiene que ver con el humanismo innato en todas las personas. Entonces, aclaro todo esto, porque también se dicen cosas que no corresponden a la verdad. Presidente, aclarar. Mi pregunta energética. No sin antes comentarle que estuve en el Congreso Mexicano del Petróleo y ahí muchas de las empresas de exploración, producción y refinación se quejan de que no hay dinero en el sector energético y llegan las cosas al grado de que no hay anuencias bancarias. Esa es la información que quería comentarle. Mi pregunta es, ¿la información derivada de la demanda interpuesta en Estados Unidos por Oro Negro en contra de los bonistas que implica al propio Pemex dará pie para una investigación a fondo en nuestro país que abarque a todos los personajes implicados, esos que hicieron el imperio del influyentismo y de la deshonestidad? Bueno, este último asunto está en tribunales y no quiero opinar, porque se trata de eso, de un juicio. Están enfrentadas empresas y sí tiene que ver Pemex, pero es más, una disputa entre empresas y no quisiera opinar sobre este caso. Sobre lo primero que preguntaste, no es cierto, Pemex tiene muchos recursos, hay presupuesto suficiente. Se debe de entender que Pemex vuelve a ser una empresa prioritaria del Estado mexicano. ¿Y esto qué significa? De que la hacienda pública respalda a Pemex. Si Pemex realmente tuviese una situación crítica en lo financiero, saldría en su apoyo la Secretaría de Hacienda y no lo hemos hecho, no lo hemos hecho, porque no es necesario. Puede ser que por burocracia no se esté pagando a proveedores, a contratistas, eso sí, porque se dejaron también procedimientos, trámites engorrosos, tardados para que las cosas caminen, para que se ejecuten las obras, para que se paguen adeudos, eso sí, eso nos cuesta. Todos los días tenemos que estar… O sea, hay presupuesto autorizado, pero para ejercerlo lleva tiempo. A eso es a lo que me refiero cuando hablo del elefante reumático, que hay que estar empujando, empujando para que se concreten las cosas, pero sí hay presupuesto. Vamos a terminar con Isabel. Mañana seguimos así. Presidente, Roberto Cruz de Impacto Revista, Diario y TV en Internet. Dos preguntas. Dos preguntas. Una sobre el doloroso tema que trataron ayer sobre las desapariciones. Tiene dos respuestas inmediatas. Una es el reclutamiento de los grupos delictivos, que sigue vigente. Y la otra, hay datos por ahí que incluso hablan de hasta mil fosas clandestinas que se han descubierto ahora y meses y años anteriores. No sé si esto lo sepa muy bien los familiares de los desaparecidos. Esto implica que mucho de este problema es por delincuencia organizada. Muchos son reclutados por decisión propia, otros efectivamente son forzados a ello. No sé, usted habló en principio de su gobierno de una estrategia para ir haciendo desistir a las personas de que se unieran al crimen organizado. Me supongo que la estrategia continúa. Ayer usted comentó que ya no hay corrupción tolerada en el gobierno. ¿Esto tiene que ver con la baja de desapariciones? Eso, por un lado, también ha dicho que ya no hay guerra contra el crimen organizado, pero sí siguen existiendo los grupos delictivos. Esto significa que forzosamente siguen existiendo las desapariciones, no tanto como se dice, como lo dijo ayer una madre preocupada que gritó por ahí que fueron los marinos. Yo creo que tiene que ver mucho con el reclutamiento de estos grupos delictivos, que es el punto por el que se debe enfocar, creemos, la estrategia. Sí, coincido contigo. Es quitarle las bases, sobre todo que no puedan enganchar a jóvenes y para eso estamos atendiendo a los jóvenes. Por eso es el programa de jóvenes. Pero se ha visto resultados. Sí, sí. Estamos ya alrededor de 600 mil jóvenes en el país y va creciendo, porque el problema heredado es que nos dejaron las bandas, ya son grupos dedicados a la delincuencia, por eso no ha sido fácil, porque existen en distintas partes estas bandas. Entonces, se está atendiendo el problema con más presencia de la policía, que no existía, que eso también es importante señalarlo. Ya hay más presencia de la policía, ya no se tolera la mezcla, la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia. Y, sobre todo, se está haciendo un trabajo para que no puedan reclutar a jóvenes, que no vaya creciendo la delincuencia, por tener un ejército de jóvenes desempleados susceptibles de ser enrolados en la delincuencia. Eso es lo que se está haciendo y estamos a punto de iniciar la labor de prevención para reducir el consumo de drogas. Entonces, no hemos podido desplegar este programa porque no había centros para el tratamiento de jóvenes. Entonces, lanzamos la campaña. La pregunta va a ser ¿y a dónde vamos a curarnos?, porque yo voy a estar llamando permanentemente a que no se consuma droga. Y lo vamos a estar haciendo todos y vamos a estar explicando por qué son dañinas las drogas, porque tenemos que bajar el consumo. Si no lo hacemos es más difícil garantizar la paz. Entonces, estamos trabajando en eso. Yo creo que para esta semana o la próxima ya iniciamos todo este plan que nos va a dar resultado, que nos tiene que dar buenos resultados. Muy bien, presidente, la segunda es sobre el caso del ejército en la frontera norte. Ayer lo explicaba un poco el secretario de la Defensa, pero intentan explicarlo, pero como que sigue quedando la duda. Ayer le preguntaron al subsecretario a Jesús Ciede sobre el asunto, sobre si esto estaba dentro del acuerdo que se firmó con Estados Unidos. Él lo negó, pero textualmente dijo un acuerdo de evitar que haya ese cruce en particular. Por supuesto que no, pero sí se hizo un acuerdo informal, un acuerdo informal, un entendimiento de aplicar de forma más sistemática, más cuidadosa nuestras leyes. O sea, que aparentemente sí hay una especie de pacto para que intervengan las autoridades federales en impedir el cruce de inmigrantes hacia Estados Unidos. Aquí la pregunta es, ya impedimos la entrada a México de inmigrantes, ¿por qué impedir la salida? Eso sí refleja un trabajo que le estamos haciendo a Estados Unidos, porque las autoridades de Estados Unidos ya están con las manos en la cintura y en la bolsa, están viendo cómo realmente trabajamos para ellos. Nosotros estamos cumpliendo un compromiso que hicimos de identificar en la frontera sur, de hacer un registro de todos los que ingresan a nuestro país. Eso es un asunto legal, lo estamos llevando a cabo y al mismo tiempo estamos apostando a dar opciones a los migrantes en sus lugares de origen y en México. Y en eso estamos trabajando y cuidando que no se violen derechos humanos. Esa es la labor que se está llevando a cabo. ¿Puede ser que haya estos excesos, pero la instrucción que tienen todos es de que se respeten los derechos humanos de los migrantes y eso va a continuar así? La Guardia Nacional sí puede detener a los migrantes para que no crucen a Estados Unidos, porque se veía incluso aquí que estaban separando a una familia. Entonces, es muy fuerte que estén deteniendo y que del otro lado haya estado la hija de la señora. Y preguntarle, ¿hay quienes dicen que con esto México está poniendo un muro de estos 15 mil elementos de la guardia en la frontera? No es así, no es así. Es más que nada regular la entrada en el sur. Si se dieron estos casos, no es esa la instrucción que tienen, no es hacer esa labor, es un trabajo que en todo caso le corresponde a los agentes de migración, no al Ejército. Pero pudo haber sucedido, sin embargo, no es ese el propósito. Dos. Tú. Bueno, Elías, Alberto Rodríguez de CDP Noticias. Pero en estas imágenes que vimos de fin de semana, las autoridades mexicanas están agarrando a unas personas que no están cometiendo ningún delito, es decir, no es ningún delito internarse en el río Bravo, ¿bajo qué orden estas autoridades detuvieron a estas personas que aparte no podemos asumir su nacionalidad ni nada parecido? Simplemente era una persona que estaba en el río e intentaron cruzar, lo cual no constituye ningún crimen y las autoridades mexicanas lo detuvieron. ¿Bajo qué orden sucedió esto? Sí, no existe ninguna orden en ese sentido y vamos a revisar el caso, que no suceda, porque no es esa nuestra función. Tenemos nosotros que evitar, pero respetando derechos humanos, que aumente el flujo migratorio, atendiendo las causas, atendiendo las causas. Eso hace el ejército de los militares activos, porque una cosa es la Guardia Nacional y otra cosa son los militares activos que están colaborando por falta de elementos. ¿Quién está coordinando que estos elementos activos que no tienen capacitación en seguridad pública no cometan este tipo de irregularidades si es que no tienen la orden? Bueno, la secretaria de la defensa, el secretario de la defensa es un agente responsable, profesional, un buen secretario de la defensa y también el comandante de la Guardia Nacional. Vamos a atender este asunto para que no se cometan excesos. Sí, no, porque, miren, tenemos que evitar una confrontación con el gobierno de Estados Unidos. Si nos confrontamos con el gobierno de Estados Unidos, ya lo he dicho, podemos ganar, pero sería como el triunfo del general Pirri. Sería una batalla que nos costaría muchísimo, por eso se habla de triunfo pírrico, no queremos la guerra, no queremos la confrontación. Tenemos que actuar con mesura, miren cuántas cosas hay sobre este tema, que afortunadamente se ha ido entendiendo, pero nuestros adversarios no van a dejar de estar señalando todo, además es legítimo, pero también qué bueno que tenemos la posibilidad de aclarar las cosas. Les dije el viernes, estaba la crítica, de que estábamos haciendo consultas a mano alzada, ese era el tema, las consultas a mano alzada, a partir de una consulta que llevé a cabo en una asamblea en Gómez Palacio y les dije, las voy a seguir haciendo porque es la manera de sentir lo que está opinando el pueblo. Además, es un punto de vista, es un sentimiento que se expresa, cómo un columnista sí puede dar una opinión y la gente en una asamblea, no sirve, no sirve lo que la gente opine, lo que sirve es lo que pueda escribir un columnista. Eso sí es serio, eso es análisis profundo, eso es análisis crítico, es reflexión, porque hay la idea de que la gente no tiene capacidad para discernir y para saber qué conviene y qué no conviene, y ese es un error, eso les diría, es clasismo y en algunos casos racismo. Permíteme, que es muy importante este tema. Entonces, ¿qué pasó el viernes? Fui a Tlisco y allá en Puebla hay muchos migrantes, mucha gente que ha tenido necesidad de irse a buscarse la vida a Estados Unidos. Y estoy hablando de los migrantes, que están muchos poblanos en Nueva York y en otros estados de la Unión Americana. Y sale el tema en mi intervención, porque son diálogos circulares. Y vuelvo a preguntar, no sé si eso salió en los medios, creo que no, sí salió. Vuelvo a preguntar, y habían como 10 mil personas. Son gentes que llegan por su propia voluntad, porque también esa es una deformación, el pensar que a la gente se le acarrea. ¿Cómo se sabe que no son representativos? Si hay gentes… Ah, no, estoy hablando de una consulta, no estoy hablando de una encuesta. ¿Así? ¿Tan sencillo? Entonces, pero lo impresionante, olvídense de la metodología, del rigor académico, de la estadística. O sea, vayan a lo cualitativo. ¿Qué es lo cualitativo en este caso? Que de 10 mil personas, la primera pregunta es, ¿quieres que nos confrontemos con Estados Unidos? Que yo le conteste al presidente Trump. La primera pregunta, que levanten la mano. Bueno, nadie de 10 mil. A la segunda pregunta, entonces, ¿quieres que busquemos el acuerdo, la conciliación? Todos. Una gente que me acompañó, que por su trabajo tiene que estar más en la oficina, como muchos expertos, que nunca hablan con la gente y hacen reflexiones muy contundentes, esta persona me dice es impresionante, porque hay que tenerle respeto al pueblo y verlos a los mexicanos como mayores de edad. Entonces, todo esto es interesante. En la semana también aparece una encuesta en donde la mayoría se opone a los migrantes. Habría que ver esa encuesta, pero si es así, nosotros tenemos la obligación, y lo he hecho y lo voy a seguir haciendo, de defender al migrante, para que no haya esa xenofobia, ese odio al extranjero, que es una actitud también, desde mi punto de vista, clasista, racista, nefasta. Aún cuando, aún cuando me quede en minoría, porque esos son asuntos de principios, eso no se negocia. Pero ahora eso de las remortes de migrantes, presidente, se dice que por el endurecimiento desde México es que se han arriesgado más los migrantes si tuvimos apenas esta imagen del día de ayer del padre y de la niña salvadora. Es muy lamentable que esto suceda, muy lamentable que esto pase. Siempre lo hemos condenado nosotros, siempre lo hemos condenado. De cómo por mayor rechazo en Estados Unidos hay gente que pierde la vida en el desierto o cruzando el río Bravo, esto siempre lo hemos nosotros condenado y no lo deseamos. Presidente, el secretario de la Defensa Nacional sostuvo que los miembros de la Guardia Nacional si tenían esta facultad de detener a migrantes apoyándose en un transitorio que forma parte de la seguridad pública, esto en coadyuvancia con el Instituto Nacional de Migración. ¿Podrán o no podrán los elementos de la Guardia Nacional detener a los migrantes? Legalmente sí, pero no es un asunto legal. Estamos hablando de que se tiene que aplicar la ley, que haya control sobre el flujo migratorio, pero respetando los derechos humanos. O sea, lo que les dijo el general ayer es cierto, está en la Constitución, está en la nueva reforma que se hizo a la Constitución. Muy bien, muchas gracias. A ver, Isabel, contigo terminamos. Gracias. Buenos días a todos. Retomando el tema del informe de las personas desaparecidas, ha tomado en cuenta la posibilidad de revivir esta iniciativa que en algún momento estuvo presente en sexenios pasados de una cédula única de identidad para los mexicanos, que desplace a la credencial del lector en un registro biométrico que sea más efectivo, que desde la cuna, como usted lo dice, hasta que se muere, hasta la tumba, el mexicano puede identificarse. Este tipo de registros de tecnología puede evitarlo y está demostrado. Muchísimos delitos, no solamente el de la desaparición forzada de personas, sino también incluso hasta el de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Ustedes, su gobierno, están valorando esta posibilidad en las medidas inmediatas o urgentes o a mediano plazo esto en la cuestión del sexenio? Entiendo que se le quitaría muchísimos recursos al Instituto Nacional Electoral, pero sería más efectivo tener una cédula de identificación única, el mexicano que nace, que nace hasta que muere y no hasta que cumple los 18 años, porque hoy prácticamente una persona que tiene de cero a 18 años no la tiene. Eso por un lado. Y rápidamente preguntarle, ¿cuál es su opinión respecto a esta respuesta, si le puede llamar así, que dio el señor Garduño a un grupo de policías federales que se quejaron de las condiciones laborales que tienen en su desempeño de la seguridad en el país? El señor Garduño les dijo que eran conductas fifís, que antes eran fifís, pero usted mismo ha dicho, lo ha recordado en campaña, lo ha recordado en este primer año, tanto de que ganó y los seis meses de gobierno, que había policías que hasta los sacaban de los hoteles, porque prácticamente el dinero de los viáticos no se les daba, se escapaba. Un policía, sea federal, sea local, sea municipal, muchas veces no tiene ni siquiera dónde ir al baño, no tiene hora de comida, están en la calle. Es una respuesta de un funcionario de nivel y preparado el decir que son fifís cuando uno carece de las condiciones laborales mínimas. Gracias por su respuesta. No, ya he definido quiénes son los fifís, ya no lo voy a repetir. O sea, fifí es el junior, conservador, hipócrita, fantoche, corrupto, eso es un fifí. O sea, no la mayoría del pueblo. También dije que no se estuviesen sintiendo fifís quienes no lo son, o sea, son aspirantes a fifí, puede ser, pero hay sus niveles. ¿Se equivocó, Carduño? Sí, puede ser un error y Francisco Carduño es una gente buena y yo estoy seguro que hasta podría ofrecer disculpas sin ningún problema, sin ningún problema. ¿Qué fue lo otro que me preguntaste? La cédula única de identificación con registro biométrico. Hay que ver, hay que ver todo esto. Miren, yo tengo un plan y me preguntaron algo ahora, voy a hablar más de eso el día primero. Yo espero tener ya puestas las bases de la transformación este año, desde este año, porque se ha avanzado bastante, mucho, mucho, mucho. O sea, el lunes voy a hacer un informe detallado. Lo que no dan a conocer los medios, que no nos ven con buenos ojos, voy a apuntar todo lo que hemos hecho. Y nos faltan todavía algunas cosas, pero espero que antes de que termine el año termine yo de sentar las bases para la transformación. Y en el plan general hemos priorizado que hay muchísimas necesidades, muchos problemas. O sea, ayer lo decía yo, nos heredaron grandes y graves problemas y unos muy dolorosos, como esto, de los desaparecidos. Entonces, duele muchísimo y tienen razón las madres en expresarse así y en gritar y en no tener confianza y querer que aparezcan sus hijos o sus familiares. O sea, esto es de lo más humano que puede haber, pero es una herencia. No estaba siendo tratado al grado de que se había abandonado por completo el tema, de que hay miles de cuerpos sin identificar, apilados en bodegas. Y no había un plan, ni siquiera los equipos médicos, los especialistas para la identificación de cuerpos. Y lo de las fosas, yo desde el principio, retomando una frase del padre Solalinde, hablé de que habían dejado al país convertido en un cementerio. Y es un asunto terrible, seguimos descubriendo, encontrando tumbas clandestinas por todos lados, cementerios clandestinos. Y estamos haciendo todo un esfuerzo para atender este problema y vamos a seguirlo haciendo. Aquí nos vamos a reunir cada tres meses con los familiares. Y me estoy reuniendo una vez a la semana con quienes llevan este programa. Entonces, todo lo que haga falta, que consideremos que es necesario, se va a llevar a cabo. Lo único es procurar atender lo prioritario y que no dé motivo a la confrontación, porque lo de la identidad siempre genera suspicacias, dudas, es decir, ya me van a tener, ahora sí. Apareció el verdadero rostro de Andrés Manuel, se quitó la máscara, ahí está su cara autoritaria. Ahora nos va a tener a todos ya identificados, porque la derecha es terrible, o sea, mejor dicho el conservadurismo, es de lo más perverso que puede haber. Entonces, tengo que andar cuidando eso, porque ellos hacen eso, está demostrado históricamente. Por eso tengo que irme despacio. Pero si es necesario, está contemplado. Sí, si es necesario, sí. Si es necesario, sí. Por ejemplo, hay cosas que se han llevado a cabo, importantísimas, y se las han aguantado. O han protestado, pero con los dientes apretados, o tirando la piedra y escondiendo la mano. Pero imagínense lo que fue que se haya eliminado la condonación de impuestos a los machuchones. Imagínense 20, 30, las que les vengan a la memoria, de las empresas más grandes, bancos más grandes, que por órdenes presidenciales se les condonaban los impuestos y no pagaban y todavía dicen que es lo mismo. Me refiero a nuestros adversarios, que dónde está la 4T, nada más que sí se ha avanzado. Y el lunes les invito para que conozcan todo el informe. Y como estamos hablando de impuestos y demás, ya le queda la palabra a Margarita. Muchas gracias.